No sé si está grabando Ah sí, ya está grabando Ahora sí, ahora sí A ver Ahora sí Ya está grabando A ver A ver, a ver A ver, porque no veo A ver, espérense Espérense, compadres Espérense A ver, a ver Voy a ponerme esto para que no se vaya a caer Ay, espérate, hombre Lo que hace uno para el canal A ver, espérate Ahí está A ver, ya le ven, a ver Eso, ya está Ahora sí Ahora sí A ver No tengo espejo Por eso estoy viendo con la cámara aquí Con el este para poderle ver A ver Eso, ya lo vi Ya se apagó la cámara Qué diablos Hola, compadres Bienvenidos al canal De pistoles fritas El canal de todo lo que echa fuego Hace ruido Y explota Miren lo que tengo ahora A ver, deja ver si la cámara está bien Porque no la encuentro A ver, espérate Yo creo que sí A ver ¿Se ve bien? Pues no sé si se ve bien o no Pero ahí está ¡Órale! Aquí les tenemos un rifle ¿Qué rifle? Un escopeta Un escopeta excepcional Esta es la escopeta De Standard Manufacturing Que se llama La S-K-O Esta tiene una culata Que miren Se, se A Chihuahua ¿Qué pasó? Se atoró A ver, espérense A ver Eso ya Es que está media sequía No la, no la cité Pero miren Ya, ya funciona Esta Este Escopeta A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué pitó? ¡A ver, espérate! 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 Gracias.